Las horas de la noche son las preferidas por las mujeres porque es en este momento cuando pueden jugar con los colores. Atreverse a utilizar tonos fuertes y llamativos en su rostro. Antes de empezar a aplicar el color hay que preparar muy bien la piel con una base que tenga alto cubrimiento, los correctores que disimulen hasta la última imperfección y los polvos que eliminen cualquier brillo presente en la piel. En la noche se deben seguir los mismos pasos para realizar un maquillaje de día, solo que aquí todo es más intenso, esa es la gran diferencia. Puedes jugar con tonos fuertes e imponentes como los morados intensos, grises, plateados, dorados, verdes o azules intensos. Hay que olvidarse de los tonos claros que no den protagonismo a la mirada en las horas de la noche. El juego de los iluminadores tanto en el párpado fijo como en el lagrimal darán toda la luz necesaria para resaltar los ojos en las horas de la noche. No olviden aplicar la sombra de mayor pigmentación en el párpado inferior. Pero la aplicación de las sombras no debe ir sola, se debe complementar con los delineadores que pueden ser líquidos o en lápiz, aplicados tanto en el párpado superior como en el inferior con una línea delgada que destaque muy bien los ojos y les dé expresión. Y por supuesto, no debe faltar la máscara que dé a las pestañas todo el volumen y la longitud necesaria para verse más impactantes. Si quieres destacarlas más, aplica dos capas de máscara. En la noche es sumamente importante destacar muy bien las cejas, porque estas darán un contraste muy llamativo con el iluminador aplicado en el párpado fijo. No deben quedar muy gruesas, pero sí muy bien definidas. Y llegamos al paso esencial, los labios. Ellos son tan importantes como los ojos en las horas de la noche. Los tonos rojos o vinos intensos son ideales para maquillarlos, porque los destaca y ayuda a que luzcan muy sensuales. Importante escoger labiales de alto cubrimiento, duración y brillo que las haga sentirse seguras durante toda la noche y no tengan que estar retocando el color. Y ya para terminar, el paso mágico, el rubor. Les dará ese toque glamuroso que todas quieren llevar en esos momentos tan especiales. El rubor debe ser muy sutil, porque los ojos y los labios llevan mucha fuerza. Este solo debe compensar y equilibrar el color en el rostro.